Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es José Luna y hoy me gustaría hablaros de la donación de participaciones de una empresa de los padres a los hijos. En la práctica es frecuente que las empresas de carácter familiar se produzca un relevo generacional de padres a hijos, pasando los hijos a gestionar y liderar el negocio de la familia. Los padres podrán transmitir las participaciones de su empresa a los hijos a través de una operación de compraventa o bien a través de una operación de donación. Centrándonos en la donación de participaciones es interesante destacar que existe la posibilidad de que el padre done las participaciones de su empresa a los hijos acogiéndose a una bonificación fiscal que consiste en la reducción de la base imponible del impuesto sobre sucesiones y donaciones, esto es el impuesto que le corresponde pagar al padre por donar las participaciones a sus hijos. Esta reducción oscila entre el 95 y 99 por ciento dependiendo de la comunidad autónoma lo cual hace muy atractivo optar por esta vía para transmitir las donaciones ya que el impacto fiscal es casi inexistente. En primer lugar tendríamos que realizar la operación a través de una escritura pública firmada ante notario. Por otra parte se deben cumplir los requisitos establecidos en la ley del impuesto sobre sucesiones y donaciones que son los siguientes. En primer lugar el donante o los donantes tienen que tener más de 65 años. En el momento de la transmisión de las participaciones de la empresa los donantes tienen que dejar de ejercer funciones de dirección y por último los que reciben las participaciones que sean los hijos tienen que mantener esas participaciones que reciben vía donación por un plazo mínimo de 10 años. Por último que las participaciones que se reciben vía donación estén exentas del impuesto sobre patrimonio y para que estén exentas se deben cumplir los siguientes requisitos. Que las participaciones que han sido donadas pertenezcan a una empresa cuya actividad no sea la gestión de un patrimonio inmobiliario o mobiliario. Una vez realizada la donación de participaciones los hijos participen en el capital social de la compañía con un porcentaje mínimo del 5%. Por último que al menos uno de los hijos que ha recibido las participaciones vía donación ejerza funciones de dirección en la empresa y perciba rendimientos que representen más del 50% de su remuneración profesional y personal. En primer lugar se procede con un estudio de la operación para ver la viabilidad y también para analizar el impacto fiscal que puede tener. Acto seguido procederíamos con la redacción de la escritura pública de donación compareceríamos ante notario para que se firme la escritura pública de donación liquidaríamos el impuesto sobre sucesiones y donaciones en la dirección general de tributos de la comunidad autónoma correspondiente y se realiza una comunicación a la agencia tributaria a través de la presentación del modelo 036 dando de alta y de baja a los socios de la compañía. También sería importante tener en cuenta actualizar el acta de titularidad real de la compañía en cumplimiento de la ley de blanqueo de capitales ya que fruto de la operación de donación se puede alterar el titular real de la compañía y por último legalizar el libro de socios de la compañía frente al registro mercantil. Me gustaría mostraros un ejemplo de un caso real que hemos realizado de donación de participaciones en la Comunidad de Madrid para que veáis las ventajas fiscales que tienen este tipo de operaciones. Se produjo una donación de participaciones en virtud del cual el padre donaba a sus tres hijos las participaciones en partes iguales y podemos comprobar que el valor de cada paquete accionarial donado era por valor de un millón y medio de euros. Una vez aplicada la reducción fiscal el importe resultante a pagar es de 80 euros aproximadamente. Podemos comprobar la ventaja fiscal que reporta este tipo de operaciones realizadas correctamente debido a que de una cuota tributaria resultante a pagar de aproximadamente 8.000 euros una vez aplicada la reducción la cuota resultante que pagó el cliente fueron 80 euros. Espero que este tema os haya resultado de utilidad. Muchas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en el siguiente vídeo.